Como usted lo manifiesta, anteriormente el tema del tránsito estaba centralizado en la Administración Central. Cuando digo Administración Central, digo al Ejecutivo. En el año 2008, con la Constitución de la República, se estableció como competencia exclusiva de los municipios el control de tránsito. Y esto es bastante positivo, porque no hay nadie más cercano a los ciudadanos que los municipios. Entonces, a partir del 2008, comienzan los municipios a controlar el tránsito. Concretamente, el ATM inicia como una empresa pública en el año 2012. Básicamente, las competencias son de control de tránsito, el tema de matriculación y todo lo que tiene que ver con transportación pública. Y es así que en el año 2014 se inicia la matriculación ya por la ATM, ya por la ciudad de Guayaquil. Y yo creo que ustedes podrán recordar cómo era antes del 2014, que mucha gente hacía fila, esperaba hasta el último momento. Había una revisión visual. Pero a partir de que la ATM, liderada por la alcaldía de Guayaquil, asumió la competencia, esta situación ha terminado. Ahora, el trámite de matriculación es fácil, simple, sencillo, seguro. Los ciudadanos pueden escoger el turno desde el lugar en donde se encuentre. Lleva el vehículo para que pase por las máquinas y los equipos tecnológicos, que lo que buscan es generar seguridad vial, proteger la vida de los ciudadanos. Y hasta que el vehículo pase por los equipos tecnológicos, el ciudadano puede esperar en una sala donde existe todo el acondicionamiento, aire acondicionado, televisor, sitios de espera para sentarse, etc. Y el trámite no dura más allá de 30 minutos.